Bien, vamos a comenzar hoy y desde aquí, desde nuevamente la sexta región, algún paraje, alguna placita, algún estacionamiento, es nuestro lugar donde encontramos el wifi, donde encontramos la señal y nos conectamos a nuestro club de las 3 de la tarde. ¿Cómo está mi gente del club? Pospadín, Edgar 7, Ilusionista 666, te ves más punky hoy. Mira, me vestí de punky hoy solo para decirte que, recuerdes, que este viernes voy a Santiago y voy a hacer mi show de stand-up comedy, avísale a todo el mundo que voy, es el único show que voy a hacer en marzo, así es que nos vemos este viernes a las 8 de la noche en pleno Barro Italia, recuérdala a todo el mundo, y también quiero saludar, y no se me tiene que olvidar, saludar a nuestros auspiciadores AFL, entre abogadas, abogadas, especialistas en materias laborales y de familia, y por supuesto a Identitaria Centro de Salud Mental, con psicólogos, psicólogas y psicólogues especializados y listos para atenderte y comenzar tu proceso de terapia desde ya. Ya estoy lista para el viernes, dicen por ahí, qué buena, qué bueno que van a este viernes, porque no se olviden de este tema, este viernes a las 8 es mi show, lleguen a la hora, lleguen temprano, lleguen temprano porque se llama doble stand-up, porque después viene otro show de otra persona, entonces usted vaya temprano, no me llegue tarde, que me ha pasado también que gente llega una hora tarde y alcanzan a ver el final del show y quedan llorando, y quedan llorando, fíjate, no, no me embrome, ¿sabes? Yo voy a Santiago especialmente a hacer este show, ¿sabes? Pero estoy aquí, mira, estoy con el... ¿Con quién creen ustedes que estoy? A ver, ¿con quién creen ustedes que estoy? Con el principito, el principito. Yaya, ¿quién está? ¿Quién está allá? La regalona, la regaloncita. Espero que ya se estén conectando, cuéntenme cómo va. Hay cosas que yo no entiendo muy bien, fíjate. Paula en el campo, por fin, hola. Por fin, ¿qué? ¿Qué pasó, Paula en el campo? Por fin, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Te estaba costando conectar? ¿Qué es lo que te pasa? Estamos todos los días de lunes a viernes acá, a eso de las 3 y media de la tarde. A veces cambio de horario, ¿por qué una vez así? Y porque también tengo que ajustar a mis temas, ¿sabes? Aparte que ustedes vieron que la semana pasada yo estaba, pero... Yo estaba, pero enferma, pero que me vino con tuti esto del resfrío, y sabéis que a lo mejor no fue resfrío, fíjate. Estoy pensando que a lo mejor no fue resfrío, fíjate. ¿Sabéis por qué? Porque me... Sigo como... ¿Sabéis lo que tengo? Anosmia. Tengo anosmia. Tengo anosmia. Aquí, en una cuneta, bajo de un árbol, callejeando, para vivir la pena de mi última relación sexoafectiva. Estoy mal, pero con ganas de estar mejor. No quiero que mi hijo me vea así, arriba de los corazones. Chuta, no, pero es que ¿sabéis qué pasa? Que tu hijo no merece verte así, ¿ah? Tu hijo no merece verte así, en una cuneta con 30 grados de calor. O sea, ¿qué puede ser más autoflagelante que tener una pena de amor en febrero e irse a sentar a una cuneta con 35 grados de calor? No señorita, se me para, se me lava la carita, se me echa una buena lavada, se me lava las presas, se me refresca, invita en el lado a su hijo y vaya a hacer cosas importantes. ¿Usted está allí llorando por un huevón? ¿Pero que usted es tonta? Pero perdóname que te diga, ¿usted es tonta que está llorando por un huevón? ¿Un tuli largo? ¿Usted está llorando por una pirula larga? ¿Basta ya? ¿Basta ya eso de sentarse en una cuneta y el niño lo tiene viendo tele? ¿Basta ya? ¿Usted se lava la carita? ¿Se lava por presa? ¿Se pone una pilcha? ¿Invite a su hijo a comer un helado? ¿O por último un cubo? ¿Lo que le alcance? ¿Pero basta de estar llorando por una pirula larga? ¿Basta ya? Arriba los corazones. Si soy huevona, dice la gente aquí. Las unas tiras para arriba, ¿no? Pero es que si tú me vienes a compartir aquí, que estás llorando por una pena de amor. Estamos en pleno febrero, donde yo diría que es casi... El otro día leí una noticia de lástima que no traje el titular para acá. Leí una noticia que me encanta, porque yo hace mucho tiempo les decía que pensaba que podríamos tener jornadas laborales de máximo cuatro días a la semana, de unas 36 horas semanales. 30 a 36 horas semanales. Que nuestra vida sería mucho mejor, que la producción sería mucho más, que como las jornadas serían más cortas, tendríamos más ocupación, probablemente menos desempleo, porque tendríamos que cubrir más turnos. Entonces, ¿qué sería ideal? Y el otro día estaba leyendo la noticia de que en Inglaterra se estaban aplicando estas jornadas de cuatro días. Y que la gente estaba mucho más alegre, que la gente estaba mucho más contenta, que la producción había aumentado. Porque claro, si tú trabajas cuatro días, en vez de estar sacando la vuelta, como hacemos en Chile, que la gente llegue a trabajar a las 8, a las 9, a la hora que sea, pero nadie ha dicho que la gente trabaje. O sea, eso es un mito urbano. En la época en que trabajaba yo en una oficina, la gente llegaba, se compraba un pancito y llegaba a tomar desayuno al trabajo. En su pleno puesto laboral, la gente llegaba a desayunar. Entonces, lo que yo diría es, dejemos de mentir. Eso de que estamos todo el día en la oficina no nos significa ningún caso que estemos trabajando. Rulita, no y de rinca, dense recetas para el mal de amores, chiques. Dense recetas para el mal de amores, suban recetas. A mí lo único que me sirve es ver a mis perros y decirles, bueno, vivimos aquí en la montaña solos los dos, y qué tanto. Y tengo a la Virginia y el Pelayo y me obligan a salir adelante. Rosa Soluciones, espero tu solución acá. La chica tiene pan de amores, está llorando las penas en una cuneta. Es una moto. Ustedes no saben lo que es. Ustedes no saben lo que es. En Alemania se trabaja así, de lunes a jueves. Tenía que terminar la pega y chao, perfecto, Francito Sabas. Yo encuentro que esa es la realidad. Yo no quiero tener gente fingiendo que trabaja. Fingiendo que trabaja en la pega. Haciendo como que trabaja y yo después haciendo como que le pago. Y así todo haciendo como que, basta ya. Sinceremos, no. Pal mal de amores, una buena tiradita, 100% efectivo. Mira, dice Simona, dice Simona, una buena tiradita y 100% efectivo. Yo, yo sí, creo que, bueno, la gente hace lo que puede, ¿sabes? La gente hace lo que puede. Lo que pasa es que a veces no hay con quién, ¿sabes? A veces no hay con quién, también, ¿sabes? Y uno igual tiene que pensar en la escasez. Uno igual tiene que pensar en la escasez. Yo no sé ustedes qué tipo de personas son. Si son muy flexibles. Yo lo que diría, gente muy amistosa, muy abierta al mundo. O son más bien selectivos y solitarios. Yo soy una persona selectiva y solitaria. Entonces, me encuentro en la montaña solitaria. Tengo una esposa que está en algún lugar del mundo. Nunca está aquí, casi nunca está aquí. Viajando por ahí, andará. Y yo estoy en mi cerro, arriba de mi cerro. Y fíjate qué opciones no hay. Yo estoy segura que arriba de mi cerro, yo, cuando yo estoy en el cerro, yo poniendo Tinder y no me sale nadie. Fíjate, no me sale nadie. Fíjate, afortunadamente, yo soy una persona que le agradezco estar sola. Agradezco no estar con personas. Aquí hay otra receta. Palmar de amores. La solución es solo el olvido. Oh, rosasoluciones, rosasoluciones. Olvidar, nada más, olvidar. Yo pienso que lo único que tú puedes hacer, querida, es dejar de lamentarte por algo. Que no va a cambiar. Si, por ejemplo, alguien no te quiere, querida, lamento ser así, pero es que como una estoica, como uno está estudiando el pensamiento estoico, como una viva arriba de una montaña, solitaria, sin nadie que le hable, excepto quizás alguna rata que pase corriendo o algún conejo. Entonces, yo termino siendo así. Tal vez soy muy fría, pero te lo voy a decir frío y directo. Directo al callo. No me voy a andar con weá. Te voy a decir la weá afín como es. Si la gente no te quiere, no te quiere nomás. Y agradece el tiempo que estuviste con esta persona que tanto se supone que quieres. Agradece el tiempo que tuviste. Agradece el privilegio que tuviste de conocerle, de compartir. Y no puedes hacer que las cosas cambien. Tú tienes que distinguir en la vida entre las cosas que tú puedes cambiar y las cosas que no. Y las cosas que tú no puedes cambiar, déjalo. No sigas llorando por eso. ¿Me entiendes tú? Entonces, ¿tú puedes hacer que alguien que no te quiere te empiece a querer? No. No puedes hacer eso. Tú no puedes hacer que alguien que no te quiere como amante, como pareja, te empiece a querer de esa forma. Tú eso no lo puedes lograr. Si la persona no te quiere a ti, no te quiere a ti y punto. Yo no lo quiero. Me duele su traición y mentira. Ah, a vos te cagaron. Y sabés lo que uno... Yo me preguntaría en ese caso, ¿sabés qué? Si el caso fuera que tú quieres a esta persona, yo diría, quiérele y déjalo ir. Quiérele y déjale ir. Quiérele y no estés así. Quiérele y que viva. Lejos de ti. Ahora, en el caso que tú fuiste traicionada, a ti te traicionaron y te mintieron, lo que yo haría sería agradecer. Agradecer de que ya no estás con esta persona que tanto te mintió y que tanto te engañó. Qué bueno que se fue, qué bueno que te enteraste. Lo que a veces a ti te duele cuando te mienten es el ego. Te duele el ego. No es que te duela perder a esta persona. No es que te duela que su pilín se vaya con otra zorricueta. No es que su pilín se pose en otra zorricueta. Eso no es lo que te duele. Lo que te duele es que te vean la cara de hueona. Si eso es lo que a uno le da, me vieron, me creen que soy hueona. Y ese es el ego, querida, ese es el ego que te hace decir, yo no soy hueona. Me vieron la cara de hueona, yo no soy hueona, me engañaron. Nuevas experiencias contigo o con amigos, amor honesto de personas que quieren estar contigo, esa es, la gente te está tirando harto, te están tirando hartos consejos, querida, pero sal de esa cuneta y búscate una cuneta. ¿Por qué te buscas una cuneta? Mira, yo tengo una, mira, yo tengo, yo estoy en el pastito, mira, me puedo apoyar, tengo un arbolito, tengo una pauloli que está, mira, a cuántos miles de kilómetros, no tienes idea cuántos miles de kilómetros está de acá. Y yo estoy con COVID, conchetumán. Estoy segura que estoy con COVID. ¿Sabéis por qué? Porque tengo anosmia, tengo anosmia. Y eso me hace pensar, estoy cansada y tengo anosmia. Y digo, esta hueá es COVID, conchetumán, me dio COVID, me dio COVID. Y estoy sola en la montaña y tengo COVID. ¿Y sabéis qué digo? Bueno, que me lleve, que me lleve el virus. Cuando la persona te engaña, muchas veces no te duele la posibilidad de perder, de perder el tiempo y el cariño y la dedicación que te dan, que ahora se lo empiecen a dar a otra persona y entonces tú te quedas sin este tiempo que te estaban dedicando a ti. Esa falta que se anuncia cuando la persona tiene más amores, amigos y todo eso, esa posibilidad de que no esté más, te podría doler. Pero lo que más común duele, en un mundo capitalista y neoliberal como este, lo que más te duele es que te vean la cara de hueona. Y en ese sentido, lo que a ti te está doliendo, querida, no es en ningún caso el que el otro te haya mentido, porque a ti no te interesa, querida. A ti no te interesa, mi querida, que esa persona sea mala, mentirosa, cobarde, que te engañe, que juegue contigo, que diga una cosa pero haga otra. Esa cuestión no te importa. Lo que a vos te duele, querida, en el... No, mira, déjame que te apunte si soy vieja por algo, ¿sabes? Yo soy vieja por algo. Lo que a vos te duele es que vos hayas caído en todas sus mentiras, ¿sabes? Si tú sabís que hay gente mala, hay gente mentirosa, hay gente que juega con tus sentimientos, hay gente irresponsable, efectivamente, hay gente que no tiene conciencia. O sea, muchas cosas pueden pasar. Lo que a vos te duele es que te vean la cara de hueona, como los que creían en el BORI y ahora están viendo que el BORI sacó la ley de Nain Retamare. Dicen, pero me dieron la cara de hueona. Entonces, como no quieren sentirse hueones, dicen, no, sí, yo estoy de acuerdo con que saquen armas los pacos. Empiezan a justificar como que ellos siempre estuvieron de acuerdo con que el presidente sea de derecha. Porque no quieren asumir que fueron hueones y que fueron engañados como los hueones. Porque nadie quiere aceptar que fue hueón, ¿cachai? Esa es la parte que te duele el ego. Pero bueno, así es la vida, mi guite. Aquí los chicos siguen dando y dando y dando más consejos. Rosa Solución dice, Sí, yo estuve seis años, tuvimos una hija y no me quería. Lo mandé a la concha de su madre, seguí solo. Dejó embarazada a otra polola. Yo rehice mi vida con mi marido, 31 años, formé una feliz familia. Mira, la historia no me está quedando muy clara quién estaba con quién, quién formó la familia, quién engañó a quién. Pero bueno, lo peor para él es que la hija me quiere más a mí que a él. ¿Y vos deis creer que se casó el mismo día que yo con la polola? Uuuu, eso sabéis que se llama despecho. Eso se llama despecho. Cuando buscáis la fecha de matrimonio y te casáis al mismo día, esos despechos. La única solución fue olvidar. Aquí hay gente que dice, Ay, ¿por qué llegué en este momento? Ya no hay cacha, dice gente. Mi solución fue olvidar. Ya no hay cacha, así es. Hola, chú. Hola a todos. Oye, cada uno con sus técnicas y con sus cosas. Y sabéis que si hay una persona que te engaña, que te miente y que te hizo sentir mal y que te hizo algún daño, lo mejor que te puede pasar es que no esté contigo. O sea, agradece que ya esto se deshupo, que no va a seguir siendo la hueona de la película y que no va a permitir que se te siga haciendo daño. Entonces, a las gracias, sal de ahí. Sal de ahí. Lo mismo que yo le digo, ¿sabe qué? Usted, hay gente que se aferra a sus creencias porque no quiere admitir que fue hueona. El caso de los arbolitos. Bien, han pasado muchas cosas este fin de semana. Empezó el Festival de Viña y eso sirve mucho para ir tapando cosas que han pasado que yo tampoco había querido darle la importancia que tiene porque son cosas bastante graves. Y, mira, hace varios días atrás, diría que hace como una semana atrás, se supo de que secuestraron a un militar venezolano. El mostrador tituló, hace varios días atrás, como les decía, cámaras de seguridad captaron el momento en que el militar venezolano es secuestrado en Chile. El tema es que Ronald Ojeda Moreno era teniente en retiro, domiciliario en Santiago y estaba en calidad de refugiado. Vivía en la comuna de Independencia y captaron imágenes, ahora no se las puedo mostrar porque estoy en estas condiciones, pero las imágenes muestran el momento del secuestro, cómo entraron en qué sé yo. Fue la mermelada del miércoles, la madrugada del miércoles, fue la mermelada del miércoles, estoy con COVID, ¿sabes? Yo creo que estoy con COVID, por eso quedé como con la cabeza mala. Un teniente en retiro del ejército de Venezuela y quien recientemente fue relacionado con el gobierno venezolano y con la operación Brazalete Blanco, que buscaba el derrocamiento de Maduro, se había radicado en Chile en calidad de refugiado. Las imágenes captadas, compartidas por Meganoticias, se observa a Ojeda con ropa interior, siendo escoltado por un grupo de individuos armados a través de pasillos de su residencia. El problema de esta noticia, y que pasó bastante colada, porque como hay otras noticias más importantes que se han hecho virales, como el tema de la venezolana gritona que le echaba toda la culpa al Boric, como el tema del festival de viña, como el tema de Alejandro Sanz. Entonces, este tema pasó colado toda la semana. Yo estuve como un poco cachando la noticia, recién entendiendo de qué iba esta noticia. Y lo complicado de esta cuestión es que, como este señor estaba en calidad de refugiado, el Estado chileno estaba comprometido a brindarle seguridad. Y lo complicado de este asunto es precisamente que a nuestro territorio pueda venir personal de inteligencia de otro país o milicos de otros países se metan a nuestro territorio y saquen a un ciudadano, ya sea chileno o extranjero. Es complicado que nosotros tengamos tanta vulnerabilidad a nivel de seguridad y de inteligencia. ¿Por qué? Porque yo les decía el otro día, y usando la misma lógica, usando la misma lógica, si los incendios de viña fueron provocados, es complicado para nosotros asumir que aquí puede venir alguien, quemarlo todo, y nosotros no tenemos defensa frente a algo así. O sea, que vengan unos tipos que se organizan y queman, y nosotros no sabemos ni quiénes son, ni por qué lo hicieron, ni cuándo lo hicieron, y nunca pudimos prever un acto como ese que quemaron una ciudad donde quemaron a 134 personas vivas, digamos, y más todos los que quedaron heridos. Pelayo, basta. Basta. Ponte aquí. Aquí. El problema de esto es que es como que somos vulnerables a que cualquiera pueda venir y hacer las de tico y taco. Que yo pensaba que se decía tico y taco. Ahora a poco descubrí que es kico y caco. La cuestión es que lo mismo pasa con el caso de este refugiado. Si fuera verdad lo que están anunciando los medios, que este señor es un tipo que fue, que era un refugiado chileno, un refugiado político, y que lo sacan de acá sin que nadie se entere, sin que nadie se dé cuenta, y sal o sacan quizás del país sin que nadie se dé cuenta, eso sería un problema que podría llevarnos a un tremendo problema de política exterior. O sea, un tremendo problema de seguridad. No sé si me entiendes. O sea, lo más probable es que este es un problema tan grave que por eso no lo hablan en las noticias y por eso no lo comentan en otros, ni los, ni los, ni los arbolitos progres, ni los fachos, porque es muy fuerte quedar de hueón frente a otros países. Como que aquí cualquiera entra y te saca un ciudadano de cualquier país sin que nadie se pueda oponer. Es complicado el asunto y por eso la ministra Tobá salió diciendo que no iba a especular nada, porque obviamente no debe tener idea de nada. Entonces salió diciendo que no iba a especular, que no iba a lanzar teorías al voleo, porque cada cosa que ella pueda decir puede poner en riesgo nuestras relaciones políticas con Venezuela. Entonces es delicado que aquí venga cualquier pelafustán, se meta, que queme todas las casas de una ciudad y nadie se entere ni siquiera quiénes son, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, o que rapten a una persona que es un refugiado político y que en el fondo imagínate si hubieran sido personal de inteligencia del Estado venezolano, que llega a otro país, se mete, sacan, meten, sacan, así como que nada. Entonces te pasa lo mismo que a la Vale 86, ¿sabes? Nos vieron la cara de hueones, ¿sabes? Y el gobierno está callando pin bombín, prefiere hacerse el hueón que reconocer que nos vieron la cara de hueones. Porque asumir que nos vieron la cara de hueones también se puede prestar para que otros países digan, como aquí son hueones vamos a entrar y vamos a hacer la de tico y taco. Total, en Chile nadie entiende nada, nadie sabe nada, todos son unos inoperantes y entonces es peligroso el tema a nivel de seguridad y de política exterior. Justo después la loca sale con la cuestión esta de la licencia y todo, claro, porque es un tema tan grave a nivel de seguridad interior del Estado, realmente esto nos pone en peligro si fuera así, si no fueran delincuentes comunes que raptaron a esta persona, sino que fuera una operación de inteligencia política de otro país, eso nos pone en reales aprietos y nos pone como país de hueones, de, país de, lo que estamos aprendiendo hoy, lo que no nos gusta es que nos vean la cara de hueones, si, el dolor de amor, el dolor del engaño de amor, que lo que es, es porque te vieron cara de hueones, perdone que yo se lo diga así, pero es que a veces las cosas hay que decir la de pin, pin, de pan, pan, vino, vino, así que, atenti, porque todas las noticias que nos vamos a hablar son puras hueas porque están distrayéndonos de las cosas importantes, noticias agüedonas que pasaron el fin de semana es que tenía como 500, 500 noticias estúpidas del fin de semana, por ejemplo, Cristel, chipichipi, chapa chapa, fuerza aérea de Ucrania celebró caída de avión ruso con el viral de Cristel y Cristel está rompiéndola con su hermoso tema y profunda letra chipichipi, chapa chapa en Ucrania. Nunca imaginaron que la Cristel la estaba volviendo a romper de esta manera, incluso dicen que se está juntando de nuevo con los músicos para tratar de grabar de nuevo sus canciones ahora, a la edad que tiene ahora y por la voluntad propia y sin que el papi le esté incitando. Y vale, Valeria sigue despotricando en su hueá porque como ella está, está en la persona deprimida, entonces no puede escuchar nada más que a sí misma, no puede ver nada más que a sí mismo y lo único que quiere es seguir contándonos de su historia porque está deprimida, está dolida, está mal. Entonces nosotros estamos hablando de chipichipi, chapa chapa, de las fuerzas ucranianas que son fans de la música de Cristel pero ella lo único que puede pensar es en el mino, en el mino y dice ¿y sabés lo que me molesta a mí? Dice Valentina, Valeria, ¿y sabés lo que me molesta a mí? El tipo no se ama ni a sí mismo, es autodestructivo, alcohólico, poliadicto, el tema que todo partió siendo vecinos, amigos de carrete, buena onda, pero en diciembre pasado la cosa dio un giro y bueno, y sí, me vieron la cara y soy hueona, y soy hueona, gila, porque todavía soy una mujer carenciada. A ver, si tú me estás diciendo el tipo, a ver Valeria, perdona que hagamos esta pausa pero es que hay una persona que está llorando aquí en el grupo y ustedes saben que nosotros somos un grupo más que un grupo, mira, somos una sexca, ¿sabes? Somos gente que no te voy a dejar sola en esto, solo te voy a decir tú me estás diciendo el tipo no se ama a sí mismo, autodestructivo, alcohólico, poliadicto. Valentina y Valeria, si tú conoces a una persona así, que no se ama a sí mismo, autodestructivo, alcohólico, poliadicto, y tú me decís que te metiste con este tipo, disculpa, pero cuando cachaste que era poliadicto no se te apareció una bandera roja, una red flag gigante, porque también yo tengo que decirte, en el momento que tú te das cuenta que él es un autodestructivo, una persona que no se quiere a sí misma y un poliadicto, tú tienes que decir red flag, tú tienes que decir aquí no es, lo que digo es que si tú te enteraste de todo eso, de los poliadictos y de todo, y tú decidiste que él era la persona con que te vaya a meter, la que tiene el problema acá eres tú, no digo que él no tenga un problema, él también tiene un problema bastante grande por lo que tú cuentas, pero tú tienes un mayor problema porque tú decidiste meterte con una persona que está enferma y como toda persona adicta, si es que fue una persona adicta, no es una persona que pueda tener relaciones con nadie, te lo digo yo que he sido adicta, entonces, si tú te vas a meter con una persona que es así, probablemente de lo que nos tenemos que ocupar aquí no es si él es un conche de su madre o no, si él es un descriteriado o no, si es un adicto o no, si es un no sé qué o no, aquí lo que tenemos que preocuparnos es cómo usted, mi niña, se fue a meter con un tarro de basura, usted ve un tarro de basura en la calle y usted dice este es el amor de mi vida, no puede, no puede, o sea, aquí no nos estamos preocupando si él vale callampa o no, porque hasta claro que el tipo es un adicto, no está en condiciones de relacionarse con otro ser humano, usted tiene que contestarme a mí, aquí y ahora, ¿qué le pasó a usted que ve un tarro de basura y se enamora? ¿eso me está contando usted? Entonces, lo que yo diría no te voy a hacer con descendiente, mi niña, tienes que entender que mientras tú no resuelvas por qué te gustan los tarros de basura, estamos mal y la culpa no es del tarro de basura, no digo que él sea una pobre inocente, sino que digo, no nos preocupemos de si él es así o asá, la pregunta aquí es, ¿usted qué le pasa, señorita? ¿por qué se anda metiendo con un poliadicto, ¿sabe? autodestructivo y alcohólico que usted dice? ¿cachaste al gringo que se inmoló a favor de Palestina? caché al gringo que se inmoló y se quemó a lo bonzo, se quemó y gritó antes de quemarse vivo, ya está muerto, gritó Palestina libre y se encendió, lo vi y es que sabes que creo que la monstruosidad de la humanidad es tan abismante que lo más probable es que para los israelitas, que para Israel, que para la mayoría de los judíos y para la mayoría del mundo a ellos les importa nada que los seres humanos mueran quemados, tanto así como no les importó nada que murieran quemados acá. Entonces el acto de quemarse en un espacio público siento que tiene que ver con querer como, no sé cómo, qué tendrá que, por qué lo hacen las personas que lo hacen, pero creo que el efecto que genera en la sociedad es cero porque la gente o no sé si es cero pero cercano a cero porque las personas en realidad quieren que sus enemigos mueran de esa forma o de formas más crueles, no los hacen cuestionarse sus actos, la gente, un tipo de Israel nos dice hoy quizás deberíamos dejar de matar niños palestinos porque mira lo que hizo alguien, se quemó a los bonzos, nadie piensa así, es como que la gente dice mira loco culiao y ojalá que sufra y no muera rápido, como que siento que esas personas, no sé, en general la gente cuando tiene un enemigo enfrente le provoca ese tipo de muertes o le es indiferente ese tipo de muertes, como por ejemplo en Chile es indiferente que las personas hayan muerto quemadas en viña porque eran pobres, ¿cachai? entonces a lo más hacen una donación y se olvidan del tema y después sigamos viendo viña y hechao, ¿cachai? entonces me parece una muestra del espanto y a veces uno quizás ya no puede seguir viviendo en este mundo porque el mundo es espantoso y quizás sea lo que a este tipo le pasó al ver lo que estaban haciendo con Palestina no pudo soportarlo y tuvo que darle fin a su vida eso me parece algo bastante coherente pero no como que siento que eso no logra tener efectos en el resto de la sociedad o sea es como un como yo voy a procesar este dolor lo voy a procesar suicidándome y es un espacio público pero esto no quiere decir que el público la gente que lo ve por las noticias llegue a conmoverse a cuestionarse cómo están matando y matando palestinos yo creo que eso no mueve ni un ápice el fascismo que reina en el mundo y que justifica estas cosas incluso creo que hasta les da placer el sufrimiento de los otros creo que no están complicados con la idea de que hayan gente aquí en Chile los que fueron mutilados y les quitaron los ojos en el gobierno de Piñera esas personas se suicidaron algunos varios varios han suicidado varios están muy desilusionados de lo que ha sucedido y yo no veo que los arbolitos que son gente progre que se supone que creen los derechos humanos y que están preocupadas por los derechos humanos y que son como afines y digamos más afines que la derecha no veo a nadie preocupado de que se estén suicidando las personas que se incluso diría que este gobierno este gobierno se se dio el lujo de hace un par de semanas atrás dejar de pagar las pensiones de gracia que era una especie de reconocimiento de que el gobierno violó sus derechos humanos y de resarcir en algo aunque sea económicamente con una pensión miserable pero en algo la saca entonces yo no creo que estos actos sean como para afuera aun cuando se hacen en un espacio público para ser vistos para que sea un acto político entonces la persona no se suicida en su casa sino que se suicida en el espacio público diciendo un motivo y dando un motivo públicamente que aparecen los diarios y aparecen los diarios de todo el mundo yo imagino que los enemigos o sea los fachos que están matando palestinos en este momento no logran cuestionar nada lo que hacen y seguirán haciendo si creo que es como como me las veo yo con este dolor yo me las veo suicidándome con este dolor pero no sé si logra hacer como un mensaje algo que se vuelve político porque tiene una reacción pública porque no veo que en Chile se esté reaccionando frente a la gente que se ha suicidado Patricio Bañado se suicidó el periodista cuando ganó el rechazo me parece que fue cuando ganó el rechazo o en uno de los en uno de los últimos plebiscitos más horribles donde la derecha ganó Patricio Bañado se suicidó la prensa no lo dijo no se habló en las noticias sobre el tema porque me imagino que porque la familia no quiso publicarlo pero a mí me impresiona igual bastante que tantas personas que estuvieron en una activamente políticamente activos digamos políticamente comprometidos en este tiempo se han empezado a suicidar yo creo que no me parece una casualidad que las personas se suicidan en un contexto como este en el que va ganando el fascismo de nuevo en el caso de Patricio Bañado ni siquiera se habló en las noticias sobre eso solo las personas más cercanas lo comentaron íntimamente yo tal vez no debería estarlo diciendo en este programa pero si me parece un fenómeno social importante analizar como personas que o sea el suicidio es algo un hecho social ocurre siempre en todas las sociedades pero me parece interesante que se suiciden justo en el día del plebiscito justo en el día de las elecciones justo en el día en que ganan los fachos pero al final creo que es una forma que tiene uno de lidiar con su estar en el mundo lamentablemente ese tipo de actos no veo que tengan efectos al menos que yo me dé cuenta como que no tuvieran efectos en la sociedad tienes razón yo no tenía presente el suicidio de Bañados Bañados pasó muy muy piola era un secreto a voces creo que solo morbo pero me llamó mucho la atención el día de su suicidio no tanto porque no se suicidó al día siguiente yo veo estas noticias y sabes que pienso bueno yo no vivo en esa cultura no entiendo mucho eso de hacerse el harakiri de quemarse a los bonzos de matarse en un lugar público así como quemándose no vivo en ese mundo en general no no lo veo no lo veo como un acto de cobardía sino que como algunos ven el suicidio sino que lo veo como un gesto porque saben ustedes que después de lo que pasó del holocausto después de lo que pasó con los nazis muchos artistas empezaron a considerar que era tanto el horror que ya la belleza no era un objeto de arte o sea ya no podíamos estar haciendo poesía muchos artistas empezaron a decir después de lo que hemos hecho como humanidad ya no podemos pensar en hacer algo hermoso rendirle tributo a lo sublime a lo bello cuando lo que hemos hecho es el horror después de este horror ya no nos queda belleza ya no nos queda posibilidad de hacer una obra de arte que cante a lo bello del mundo si lo que hemos asistido acá es el horror más profundo que la razón humana el saber la ciencia y el progreso humano nos llevó hacia el horror más profundo en teoría todas esas ideas respecto al arte y respecto a la vida que ocurrieron después de la segunda guerra a propósito del holocausto nazi habría tenido algún sentido fue una crítica interesante sin embargo también hubo movimientos en contra que dijeron no sé si en contra pero movimientos que respondieron frente a esto diciendo que aún frente al horror de lo que era ser humano entendamos que no son animales las personas que exterminan no son animales no son bestias no son psicópatas son humanos muy humanos humanos muy humanos muy comunes y muy corrientes que cumplen con su trabajo otros movimientos artísticos dijeron no entre más horror vamos a responder con más belleza con más poesía con más ahora más que nunca el espacio para la búsqueda de esto sublime puede ser necesaria frente como respuesta a las aberraciones igual es interesante que el mundo del arte está tan plagado tan lleno quizás porque son juicos puede ser por eso desde judío y que sea justamente el pueblo nació nuevo israelí el que está ejerciendo ahora ese mismo tipo de matanza claro con las disquisiciones de esta época no es exactamente el mismo campo de exterminio que había en la segunda guerra porque ahora tenemos otra tecnología otra realidad política otra situación global pero están matando y exterminando hay gente que dice que no es un exterminio esa 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 idea de que lo que están haciendo contra palestina no es un exterminio tiene que ver con cuál es la intencionalidad del que mata ya los que estudian política dicen no es que lo que si tú quieres es acabar con todos los palestinos que no existe ningún palestino nunca más que era lo que querían hacer los nazis querían acabar con todos los judíos y que no existiera ningún judío más en la tierra exterminarlos totalmente por eso se le llama exterminio pero si tu fin no es exterminarlos sino que solamente ganar una guerra sacarlos de un territorio matar a muchos pero no a todos entonces como tu intencionalidad no era exterminar no se puede hablar de este genocidio no se puede hablar de este exterminio porque ellos no tienen la intencionalidad de matarlos a todos absolutamente a todos y borrarlos de la faz de la tierra en general la gente cuando habla cosas a mí ya cada día quizás sea por la edad que tengo cada día me importa menos lo que hable la gente fíjate aquí alguien dice que genocidio es legalmente querer acabar con una parte o la totalidad que no es necesario que sea a todos mira mira viste ahí tenemos visiones diferentes que utilizan unos politólogos usan una otra pero a los más pro judíos y por hoy israelí le interesa aclarar que esto no es un exterminio le interesa mucho decir que esto no es parecido a lo que estaba haciendo Hitler que esto es muy distinto porque ellos no lo quieren matar a todos igual a mí las palabras ya no me interesan yo les decía eso la otra vez que me quedé muy como con esto que hablé cuando Connie Capelli dice que tal persona las mujeres las mujeres con útero y alguien dice que ella es transfóbica y se arma toda una discusión y yo les decía que yo no sabía aunque lo que ella haya dicho sea transfóbico aunque sus palabras sean transfóbicas a lo mejor yo pensaba que a lo mejor ella no es transfóbica aunque haya dicho algo transfóbico porque ¿qué es lo que me pasa a mí? que ya no me interesan las palabras como que a mí ya no me importa lo que dicen las personas por ejemplo un gobierno puede decir que es libertario democrático feminista y de izquierda y todas sus políticas son de derecha entonces a mí no me importa lo que diga cuando hay una guerra también suele ser así esto es en nombre del bien del progreso de la paz de la seguridad de la humanidad y luteamos contra el mal a mí no me importa que diga eso las personas dicen esas cosas los gobiernos dicen esas cosas usan palabras las personas pueden usar palabras racistas y sin embargo esa persona a lo mejor no es racista en el sentido de sus actos esa persona a lo mejor no quiere su intención no es que mueran todos los de una cierta raza o etnia o cultura pero sí a lo mejor porque su cultura porque su educación ha sido de una determinada manera puede decir palabras que sean racistas y no necesariamente esa persona quiere está consciente de lo que significa lo que está diciendo y puede llevarlo al acto entonces yo creo que hemos asistido o quizás yo estoy muy loca o muy vieja y ya no me interesa lo que diga la gente más me interesa lo que hacen las personas que lo que dicen entonces por eso le decía a lo mejor Connie Capeli no es transfóbica o a lo mejor sí pero no por lo que dijo necesariamente aunque lo que dijo puede estar diciendo algo transfóbico así como nuestro gobierno muchas veces dice cosas que son como si él fuera un socialista a veces dice cosas como si él fuera un socialista pero su praxis no es esa a veces dice cosas como si él fuera ecologista pero su praxis no es esa a veces los gobiernos cuando invaden dicen que está pacificando y sabemos que eso significa ir a torturar y a matar y le llaman pacificar sabemos que le llaman por ejemplo reajuste económico cuando van a despedir a muchas personas van a hacer despidos masivos o van a hacer un paquete de medidas económicas que van a subir los precios y bajar los no sé los bonos qué sé yo entonces el significado las palabras cuando la gente dice palabras cada día carece más de sentido para mí y cada día me importa menos armar una teleguia para analizar políticamente la vida a partir de las palabras por eso ya no me interesa el mundo académico como me interesaba cuando yo era más chica más adolescente y me interesaba ese mundo como de la academia de la filosofía y todo eso donde parecía que las palabras eran todo como que decir por ejemplo yo soy anticapitalista era ser anticapitalista era como no es que yo soy punk por ejemplo alguien puede decir yo soy punk entonces yo voy a creer que porque yo me declaro punk soy punk y podemos ver en la vida que uno lleva que a lo mejor no hay nada punk en mi vida entonces solamente era un estilo de ropa o solamente era una declaración de instagram o solamente era un discurso o un tatuaje pero no era una praxis una praxis una forma de vivir entonces cada día las palabras para mí significan menos y cuando trato de pensar el mundo no me preocupo tanto de lo que dicen los gobernantes porque creo que ahí está toda la mentira puesta entonces necesito pensar más bien en lo que hacen ya lo dijo que el calderón exactamente francito sabas por eso a eso me refiero cuando de repente una persona te dice una cuestión por ejemplo no es más difícil de entender con el racismo con la homofobia porque a nosotros nos pega fuerte pero a mí me ha pasado ver gente que me dice cosas estúpidas y homofóbicas y xenofóbicas y todas esas cosas pero esa persona a lo mejor no quiere discriminarme solo no sabe hablar de otra forma porque nunca se ha enfrentado a esto y dice cosas que ha escuchado y las cosas que ha escuchado han sido de una cultura patriarcal y homofóbica pero esa persona quizás no quiere matarme solamente no sabe cómo hablarme entonces no sabe si decirme si soy mujer o hombre quién es el hombre de esta relación o cosas así que dicen la gente en el campo donde yo estoy ahora muy frecuente esas cosas y no es obvio no es obvio que esa gente me odie incluso diría si tú eres una persona homosexual diría todos hemos estado en grupos de LGBT en grupos de movimientos LGBT por los derechos LGBT y hemos visto al interior de esos movimientos que hay maricones que odian a los maricones pobres que hay maricones que odian a las lesbianas que hay lesbianas que odian a los trans que hay trans que odian a las mujeres que hay mujeres que odian a los trans y así hay todo tipo de cosas y todos ellos se agrupan en grupos por la liberación homosexual o grupos feministas inclusivos no sé usan lenguaje inclusivo toda la cuestión pero tú sabes que ellos en realidad odian a las lesbianas o odian a los trans o odian a los maricones pobres o en fin distinta y lo ves en su praxis entonces aunque sus palabras su bandera su lucha su eslogan su organización diga unas cosas no necesariamente va a ser así como ya sabemos eso por eso yo les decía ese día es complicado el asunto de catalogar una persona como transfóbica o de derecha o de izquierda cuando mucha gente habla porque es ignorante no más yo también muchas veces en mi show por ejemplo digo aquí somos todos homosexuales ¿por qué digo eso? aquí somos todos homosexuales porque yo sé que me siguen muchos héteros entonces si yo empiezo a decir no aquí somos todos LGBTIQ amasia y trans no binaria y trans binaria y no sé qué voy a complejizar las cosas para un lenguaje para unas personas que no pertenecen a ese mundo y que a lo mejor algunos de ellos van a quedar perdidos en el lenguaje entonces yo a veces por simplificar las cosas digo aquí somos todos homosexuales en esos shows de bar de bar donde hay gente copeteada muchos hombres héteros que quiero que justamente a ellos les llegue el golpe del chiste más que a otras personas entonces quiero que lo entiendan rápido no que me se queden preguntando ¿qué es trans binaria? no quiero enredar las cosas porque en el efecto del stand up no es necesario complejizar tanto el lenguaje sino que debo ser más directa y hay gente que me dice ah pero por qué dices que homosexuales y aquí no somos homosexuales aquí somos lesbianas trans binarias y todo sí yo digo entiendo todo eso pero lo que yo necesito es que esta señora que pasó aquí que no me conoce esta persona hétero que está en este bar se sienta tocado y no tenga que pensar demasiado porque necesito situarlo en un show de maricones y para ellos la palabra homosexual engloba más cosas que las otras palabras en particular no sé si me explico a veces uso un lenguaje que puede ser discriminatorio yo misma en el show de stand up uso un lenguaje que puede ser discriminatorio cuando digo oye pero si este es un show de homosexuales y gente me dice oye pero somos lesbianas o oye somos trans o oye somos no binarias pero es que necesito decir esas palabras que son más simples para que una persona que no tiene idea de que vino y entró al bar por casualidad igual entienda el chiste pero eso no hace que yo lo que quiera es que los homosexuales sean los líderes del movimiento y eliminar a todas las otras diversidades que no son tan hegemónicas del movimiento y entonces estoy tratando de fortalecer aún más al movimiento gay de hombres cis homosexuales que históricamente han tenido el poder frente a todos los otros grupos oprimidos del movimiento LGBT como las lesbianas los trans pero alguien me puede venir a decir eso de hecho me lo han dicho por eso se lo estoy diciendo me lo han dicho pero oye tú no deberías decir eso porque y es como sí ya sé que no debería decir eso pero es que tú me entiendes pero la mayoría de la gente que está aquí son héteros y no tienen idea de lo que estoy hablando ¿cachai? entonces voy un poco de a poco y eso hace que use lenguajes a veces que yo estoy consciente de que son un poco problemáticos o a veces yo uso aquí en el podcast por ejemplo también a veces digo bueno la gente de izquierda somos así y si me preguntáis bien y si hablamos en profundidad te dirías puta yo no quiero ser de izquierda porque la gente de izquierda y la izquierda no existe porque ¿qué es ser de izquierda? ser de izquierda es ser anticapitalista y eso no existe aquí no hay nadie que sea anticapitalista son todos entonces pero a veces ya nosotros podemos entrar en esa discusión interesante pero cuando a veces hablamos rápido en público en unos contextos o en otros contextos decimos ya estos buenos son de derecha y estos buenos son de izquierda y nosotros sabemos que esa distinción no es tan así porque sabemos que la gente de izquierda que nos gobierna por ejemplo tal como dijo la venezolana el otro día de izquierda nada y en ese sentido tenía razón la venezolana cuando decía este es un gobierno socialista y de socialista nada mira la hueona entre todas las estupidas que dijo algo de razón había una de las noticias que también apareció el fin de semana que me pareció increíble fue que Ucrania estaba llamando a inscribirse y sumarse a su ejército a personas de todo el mundo pero especialmente a latinoamericanos como saben que no tenemos salida y que somos capaces de vender un riñón con tal de salir de acá pagaban alrededor de 3.000 dólares por mes y 360.000 dólares en el caso de que te mueras y yo publiqué la noticia nunca se sabe la persona que ya no quiere vivir y dice me voy a inscribir me van a matar y voy a dejar este sueldo a mi familia a los deudos no sé lo pensé igual ellos buscan carne y cañón obviamente en latinoamérica porque saben de nuestra desesperación si eso es para qué estamos con cuento y estuve revisando aquí las noticias y pensaba que quizás era la única manera no sé yo digo nos va a faltar el aguegonado que vida la pega y me empezaron a escribir a mí a decirme hoy voy a postular una de esas la verdad es que me voy a morir luego pero a lo mejor esto es solo para que seamos carne y cañón entonces me voy a quedar con la pensión de gracia para mi familia y yo pero yo pensaba pero 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 te cae alguna duda pero en algún momento pensaste que no era así pero como pero 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 o sea pero tú me lo estás planteando como una posibilidad pero o sea pero 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 no sé me di cuenta hay gente que todavía cree en el viejito poscuero pero sí yo creo que vale la pena para las personas mira si te querís suicidar deja una buena pensión eso no más diría yo la gente su ¿dónde me inscribo? sí así estaba en Paulo Lee ¿dónde me inscribo? y y uno dice bueno si te querís suicidar y querís dejar algo a cambio bueno ya pero la verdad es que no sé un poquito de por favor también un poquito de por favor no si nos falta el güereta que postula no si nos falta el que le quiere dar su sangre de hecho creo que había un chileno había una noticia aquí pero que lástima que no tengo internet en este momento un chileno postuló y quedó y en el diario mira ahora no tengo la noticia la estaba buscando y no la tengo no la encuentro pero el chileno dice que está dispuesto a dar su vida por lo que él piensa por sus ideales o sea es un chileno que lo único que quiere es asesinar palestinos que tiene ansias de asesinar palestinos y está dispuesto a morir o sea no solamente existe la oferta de trabajo de que tú te inscribas como chileno para ir allá a dar tu vida por Ucrania sino que hay chilenos dispuestos y que han dicho que sí que lo harían y que saben que van a morir lo más probable pero igual entrevistaron a un chileno que lleva un año en Ucrania exacto así que no solamente ofertas hueonas laborales sino que hueones dispuestos a tomarlas también hay también hay entre las noticias que no nos sorprendieron pero quizás un poco ayer empezó el festival de viñas y qué pasó Alejandro Sanz cantó cantó como el hoyo fíjate cantó como el hoyo como el ojete pero fue uno de los pocos artistas que se subió fue hasta la zona de los incendios estuvo con la gente sabemos que la gente quiere mucho a sus cantantes internacionales y entonces la gente debe haberlo recibido no sé qué será para las señoras que estaban ahí ver a Alejandro Sanz me puedo imaginar que lo considerarán algo muy bacán verlo en vivo Alejandro ya lleva más de 30 años de carrera ya voz no queda mucha no estaba en su mejor momento y ahora que empezó el festival de viñas siento que tengo vida de nuevo para qué voy a decir una cosa por otra me quedé dormida no alcancé a ver nada pero en la noche me puse a ver a Alison Mandel fíjate me puse a ver a Alison Mandel no sé lo vi hoy día lo vi hoy día y encontré muy graciosa su rutina muy graciosa la rutina la gente la gente disfrutó mucho era como Dino Gordillo hecho mujer vi Top Chef vi Top Chef y vi el último eliminado y yo sabía que se tenía que ir el último eliminado sabía perfectamente pero hoy vi el show de Alison Mandel o Mendel y encontré que igual era muy chistoso muy chistoso para ver las personas que estaban ahí imaginaba imaginaba que era como no sé por ejemplo cuando cuando fue Jani Dueña también había un público así como más mujeres mujeres heterosexuales románticas porque en ese tiempo les gustaba amar Anthony y claro un humor así como muy hetero y muy de mamá quizás funciona muy bien en la Quinta Vergara quizás por eso también parece que hoy toca el turno de Javiera Contador que también es humor de mamá nos pegamos otra vez nos pegamos otra vez pienso que es un humor muy de mamá lo que necesita Viña del Mar y lo que yo también necesito no tengo hijos ni pretendo tenerlos pero me pero me voy a quedar regocijada con mi corazón ahora que tengo dos opciones para escapar de la realidad una es ver a Alison Mandel y otra es ver Top Chef hay gente que dice no me reí no si yo sé que no se ríen yo tampoco me río como me voy a estar riendo de weá me voy a estar riendo con weá no pero lo encontré bueno lo encontré bueno es que yo soy lo que pasa es que yo soy muy difícil de que me ría no es tan común que yo me ría entonces por eso me cuesta reírme pero lo encontré que estuvo bien y que era como como el dino gordillo de ahora ¿cachai? como y que dentro de todo sus chistes sobre su esposo no eran tan humillantes no eran como tan tan degradantes como si son los chistes de hombres hacia mujeres que suelen tener que ver como las violan y como todas esas cosas entonces era mucho más chistoso hablar de que el marido tiene que levantarse a ver si anda un ladrón afuera en vez de los chistes de por ejemplo ese argentino culiao que hablaba de que la mujer no le gustaba que le metieran el pico por el hoyo y sin embargo cuando hacía caca hacía una caca muy grande lo asqueroso lo denigrante lo burdo lo vomitivo de sus metáforas y sus comparaciones son tan abusivas en sí mismas en cuanto al lenguaje lo horrible de las imágenes que nos entrega su visión su posición incluso lo que ya hace a ese texto que es como mi mujer está aquí para que me preste el hoyo y aleja que el nivel de violencia que hay en el humor de hombres hacia mujeres es tan brutal que no se compara con los chistes de Alison Mandel donde ella dice que el marido como que cuando ella lo necesita no aparece me aparece como mucho más suave y menos nadie podría decir ella ha huyado tanto a su esposo que su esposo salió humillado no salió humillado al contrario eran chistes como un poco simpáticos de observación humor bastante blanco así que nada me gustó me puso muy contenta me emocioné genuinamente al ver que le estaba yendo tan bien usualmente yo cuando veo a un comediante que le va bien me emociono y me calmo mucho porque no es que yo piense algún día que voy a estar en un escenario como ese espero que nunca me pase pero si le deseo lo mejor y siempre me han gustado los humoristas y siempre los bien viña para mi es como una tradición así que quedé feliz sé que tenemos problemas voy a dejar guardado este video por si acaso además el esposo es Sergio Freire no es Francisco Saba el esposo no es Sergio Freire no es Freire el otro el otro moreno ¿cómo se llama? el otro de de ese grupo pero no es Freire vaya a dejarla tole tole todos peleando con todo pero me gustó Ruminot así es es Ruminot así que a mí me alegró genuinamente me puso contenta que le fuera bien aunque a mí no me son iguales dice la gente en realidad son iguales y la Josefina Nast era igual que la Alison Mandel yo decía pero si es como la Josefina Nast contando los chistes bueno en fin hay mucha gente igual en la televisión de todas maneras me dio mucho gusto y creo que cuando si hoy día viene Javier a contador no estoy muy segura también seguramente le va a ir bien porque también es humor de mamá y después van a poner a Paloma Sala y va a cagar pero Paloma Sala no está invitada pero también mucha gente haciendo humor de mamá igual me gustó me alegró la vida que le fuera bien yo tengo show este viernes la gente que quiera ir a verlo va a ser mi única presentación este viernes única presentación de marzo no va a haber otro show en todo marzo y quiero saludar también a toda mi gente quiero saludar Pelayo Pelayo ya pues quiero saludar quiero saludar a los oficiadores a Identitaria Centro de Salud Mental Identitaria Búscales en Instagram ay que difícil que difícil Identitaria Centro de Salud Mental y saludar a AFL Abogadas especialistas en temas de trabajo y familia recuerden que si quieren mantener que este programa siga funcionando pueden hacer su aporte personal depositando en Subo Paso Slash Dona eso nos ayuda mucho y nos permite seguir adelante se les quiere mucho subiremos el capítulo dentro de un segundo y ahí les cuento más cositas recuerden que voy a Chillán también voy a Chillán y voy a hacer un solo show en Santiago así que no falten avísenla a todo el mundo este viernes a las 8 nos vemos chau chau